Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti En mi Padre somos libres La esperanza se encuentra en su nombre Entregamos nuestras vidas En su amor viviremos por siempre En ti la vida está Encuentro libertad Mi vida no será igual Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos Con mi vida, por ti sigo Todo lo que yo soy adivino Mis deseos Quiero darte Quiero darte Y por siempre poder dejarte En ti la vida está Encuentro libertad Mi vida no será igual Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos 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 Cu ruined Y por ti De la vida Para Cuidado Fui Quiero seguirte goals Encuentro libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!